A mi chiquita le gusta el nopalito, cuando esta tiernito y sin estina Hey mamá, por aquí donde hay un burguerquín por ahí? What? ¿Un burguerquín? Uh... I don't speak Spanish sir Con el pinche nopal en la frente Pal en la frente? Hey, sabes donde esta la taquería jalisquense? Chalicense? La taquería jalisquense bro I don't speak Spanish sir Pinche nopalote Why does everybody try to keep speaking Spanish to me? Pinche nopalte, tú la pinche calle wey I'm sorry man, I don't speak Spanish What's a nopal man? ¿Qué tal? ¿Le gusta el nopalito?